El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos designó a una especie de abejorro en peligro de extinción, el primer integrante de las familias de las abejas en ser declarado en riesgo de desaparecer en ese país. Detalló que el insecto Rusty Patchet Bumblebee, conocido como abejorro de la mancha remendada por sus marcas de color en su parte posterior, era hace 20 años común y abundante en 28 entidades de Estados Unidos y en dos provincias de Canadá. Sin embargo, esta especie ha registrado una disminución rápida y dramática desde finales de la década de 1990. Las poblaciones de abejorro han decaído en un 87%, dejando pequeñas poblaciones dispersas en tres entidades estadounidenses y una provincia de Canadá, indicó la dependencia federal. Además de este tipo de abejorro, otras especies de abejas han experimentado también la dramática disminución de sus poblaciones en las últimas décadas. La comunidad científica sospecha que la reducción se debe a una combinación de pérdida de hábitat, enfermedades, uso de plaguicidas y cambio climático. Notimex.